Los bares y restaurantes del país vasco podrán reabrir desde este miércoles pese a la orden del gobierno vasco de cerrar estos locales en aquellos municipios con una alta incidencia de contagios. El Tribunal Superior ha aceptado la petición de las asociaciones de hostelería de suspender cautelarmente la medida al entender que su actividad no genera riesgo grave para la salud pública. El Tribunal Superior de Justicia del país vasco ha resuelto este martes permitir a los bares y restaurantes de Euskadi reabrir en los municipios de más de 5.000 habitantes que se encuentran en zona roja por la alta incidencia de la COVID-19, concretamente cuando es igual o superior a 500 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Pese a la posibilidad de su reapertura, los establecimientos hosteleros deberán mantener otra serie de restricciones establecidas por el gobierno vasco, como el cierre a las 8 de la tarde y la apertura a las 6 de la mañana o mantener un afolo reducido del 50%. La decisión ha sido aplaudida por las asociaciones de hosteleros de Euskadi, calificándola de buena noticia para el sector. Estamos satisfechos con la adopción de la medida por parte del Tribunal Superior de Justicia, pero también queremos trasladar que somos un sector responsable. Evidentemente es mejor funcionar, aunque sea con limitaciones, que estar cerrado, eso está clarísimo. Esta resolución ha llegado después de una nueva jornada de protestas por parte de los hosteleros vascos, que no han sido las únicas este martes, ya que empleados y propietarios del sector han protagonizado concentraciones por todo el país, como en Madrid, donde se han movilizado frente al Ministerio de Hacienda para protestar porque no quieren seguir pagando los platos rotos de la crisis.